Música Tenemos que saber cual ha sido el levantamiento en la Florida con relación a este huracán que parece que su impacto fue mas allá de lo que se esperaba Estamos entrando en contacto con Olimatos, el consul general dominicano en Orlando para que nos resuma que es lo que ha pasado realmente en la Florida Esa área turística, maestro, de la zona de Tampa, esa costa Yo estaba viendo imágenes de eso, eso es una vaina, parece tierra arrasada esa vaina Es una cosa, yo no sé si fue que me impresionó tanto el video Tú sabes que parecía en primer momento Mira esa vaina Como que no había pérdidas físicas, ya las pérdidas físicas van bastante altas Bueno, tenemos a Olimatos, vamos a ver cual ha sido la situación Oli, buenos días adelante, cuéntanos Buenos días, buenos días Julio Buenos días hermano Ayer en la tarde por las áreas de los condados de Gingoro y Pinela que son la zona realmente más afectada Julio sí, lamentablemente 16 fallecimientos 16 Personas que todavía no No aparecen Si no tenemos datos No hay ningún ciudadano dominicano dentro de los fallecidos confirmados Pero sí tenemos familias dominicanas en refugio Algunos, otros sin energía eléctrica Es decir, cerca de 2.800.000 personas Que aún no tienen energía Al día de hoy Se ha logrado reparar Algunas de las áreas Hay áreas que están definitivamente bajo agua completamente Y el viaje, aunque en principio se temía que fuera un poco más alto Se trata de ola de 12 pies De altura Es decir, zonas que están realmente todas las áreas turísticas de San Pedro Que es una zona turística hermosísima Y eso parece como si una gran bomba hubiera caído Exacto Eso mismo fue lo que yo vi, Oli Yo dije, pero y fue una bomba que cayó ahí Bueno, que fue fuerte Por ejemplo, también de los tornados Que sabemos que afectaron Por San Luis y esa zona que se fue Realmente Quedó prácticamente arruinada Se trata según las estimaciones De que más de 40.000 millones de dólares En daño ¿40.000 millones de dólares? Es el estimado Según las estimaciones Para eso generalmente las compañías de seguro Tienen que recurrir a sus sitios estatales Claro Lógico Al volumen de los años ¿Esta persona fallecida fue que se quedaron en sus casas? Sí, generalmente las personas que fallecieron Incluso se fueron sacadas varias personas Que no obedecieron a los llamados De generalmente Bueno, sabemos que el Tropicana En principio estaba Se iba a destinar como refugio Y no se destinó Por la cercanía Porque todos sabemos que todo lo que San Pires Está en un área que puede Por ser baja Con un oleaje alto Puede ser impactado Pero ahí el viento fue lo que hizo su parte Para generar daños Y la mayor parte de la gente que salió O todo el que salió Y obedeció al llamado Pues definitivamente Aunque perdió bienes Perdió sus casas Pero están vivos Pero están vivos Hubo incluso un caso De una persona Que se quedó Dentro de una embarcación Sí, sí Y sobrevivió Hizo Sí, hay unas declaraciones ahí Realmente Un poco temerarias Pero Definitivamente Las autoridades están Centradas Nosotros Apoyamos A los dominicanos Con algunos Tanto con el apoyo De acompañar También Dimos una gracia De cualquier documento Consular Que requerían Pues Lo apoyamos En el caso de gente Que perdió incluso Sus documentos Julio Que hubo gente Que perdieron Los documentos Pues nosotros Publicamos Y lo hemos Y lo hemos Apoyado En lo que sea Necesario Hemos Hecho la coordinación Con Los Cónsules También Con los Alcaldes Y todos los Organismos de emergencia De acá De acá De las áreas Afectadas Y de lo que Gracias a ustedes Por esta vía Oli He visto Algunos planteamientos Del gobernador De la Florida Y llamándole La atención A los fondos De emergencia Del FEMA Que Bueno Que no han Vía Ahí pasamos Los videos Del presidente Biden Que estaba Autorizando Unos fondos Pero Para aumentarlo Porque no es suficiente O sea Esto ha sido Una Un desastre Un desastre Comparado Más que con Catrina Le puedo decir Que todavía Por ejemplo La zona de Pinela Que son Clearwater Y San Pires Que son zona turística Estaban Afectadas desde antes Por el huracán Anterior Por Elena Por Elena Si así es Incrementó Y aumentó Los daños Esto Definitivamente Tardará Más de un año Para Para poder Ponerse Y con una inversión Realmente Cuantiosa Por parte De los estados Y por parte También Del gobierno federal Y que cambien La forma de construcción Ahí En esas costas No se puede construir Con Como digo yo Con techo de cartón Gracias Gracias Muchas gracias Si Gracias a ustedes Bien bien Bueno De eligeraz Me tiró una bomba Bueno Acaba de tirar Me llamó Ojalá Ojalá Que tenga el valor De tirar Llámalo Porque me tiró Una bomba Ojalá Que coja el teléfono Ahora 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 Él quería que la dijera usted Ahora Ahora que Ahora que tome el teléfono Deligeraz Deligeraz De irnos Fue el que me llamó Maestro Y a mí también Bueno Aquí está el Twitter Maestro Aquí está el Twitter Que la tenía fijada Hasta el 27 de febrero Sí A Bengochea Lo votaron Ey Del equipo de estrategia Del presidente Luis Abinadez ¿Y por qué? ¿Y por qué? Había una serie de contradicciones De carácter táctico Y estratégico Porque Bengochea Se atribuía Ser el estratega De la campaña De Luis Cuando realmente El estratega Leonardo Aguilera Él hace mucho Porque las estrategias Se manejan En función De las encuestas Entonces Él entró En contradicciones Con un señor Apellido Vázquez Que hay ahí Un científico Raúl Váz Raúl Váz Una estrella Raúl Sí El español Mexicano Mexicano Raúl Una estrella Muy bueno Se llama Homero Figueroa Ah Esa otra estrella Ahora Verdad que cuando Cuando tuve Que el último No estaba Bengochea Por ahí No 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 Estaba Raúl Estaba Raúl Daniel García Archival Sí Con otro Que se llama Rafael Cerame Ah Nuestro amigo Rafael Cerame Una estrella Con el equipo De trabajo De la estrategia De Pero nada Nada que ver Esto con el manejo Del tema de la reforma Y entonces No, no A él Por una posición Radical Que tengo Que asumió El señor Leonardo Aguilera Porque hubo insinuaciones Comerciales Para terceros A las que Leo Aguilera Se negó En materia De combustible Entonces En las últimas 40 reuniones Que se han hecho Con relación Al diseño Y las estrategias De comunicación Y presentación De las 10 reformas Del presidente Abinader Al señor Dice Bengochea Reflexionando Que la expertise No es que lo hizo mal Pero la expertise De Mauricio No ha sido Asesoría de gobierno Mauricio es un asesor De pólvora Como se llama Es un asesor De campaña De campaña Esa es su fuerte Bueno Pero ha manejado Estrategia Lo ha hecho bien Yo no lo quiero decir De los más Pero Bueno señores Su fuerte Pues Nos fuimos Nos fuimos Con el equipo Con el equipo De Hugo Veras Pero es importante Que el país Que el país Tenga pendiente Que se quiso hacer Con Hugo Veras Adelante Hoy Tengo que decirte Tengo que decirte